bueno aquí tenemos el otro cambio de esta niña acérquese nena solo falta que le cantemos la de la mochila suya ya que se cambiaron le vamos a entregar las muñecas ahí está y esta es para usted y esta es otra para usted de nada nena ajá y que lindas agradecen te gusta una muñeca nena? si de esta para pe y juegas con ella ah pues que lo destape, que lo destape, que lo destape, saque su muñeca mi hija ahora si lo quieren conservar así pues lo pueden dejar así y al mismo nivel están las dos si casi es un poquito lo diferente ayúdenla la otra, ayúdenla la otra ayúdenla la otra santi venía a modelar también tiene ropitas para él pero de veras si de veras ah eso es como chale y como cabales van por la... como la que tienen esquimón ayúdenla ajá a ver si no se queda ella le va a quedar y le van a poner un extra ahí ahí está ajá no le va a quedar bien bonito mire ah bien 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 se va a mirar pura... se va a mirar pura... ayúdenla ayúdenla hasta la enlace y dice que no le queda la camisa y el pantalón? el pantalón sí, pero la camisa no le queda hay una... no hay una camisa no hay otra más grandecita? no, no lo sabe creo que no hay no hay esa es la de hombre ayúdenla 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 bueno doña Miriam se despide de su hija de su hija? ayúdenla se queda triste doña ay si yo me quedo triste feliz viaje que dios la bendiga ayúdenla ay que bueno le queda ah bien ahí está ve su cinturita va bien bonita ajá y ahí está el otro aquí está el otro ajá ahí está el otro pantalón ajá ese sí le queda tan linda que se ve entonces esa de solcito le queda a ella ajá a quien? verdad? a Chelly sí ahí viene la ropita que es para Santi bueno ahí está Santi también un poquito grande un poquito grande pero es de Santi ese está muy grande quiero ir a yo ese sabe demasiado grande ah pero ese le... ah pero es de hombre ¿ya la puede usar una niña? sí y también esto es un ropa interior ese tiene que hacerlo ya a ella aparte va atrás de cámara sí que son cosas interiores verdad y no que se lo ponga sí se puede eso es unisex es para hombre y viene... para Santi no es para que te vistas ahí no es para que te vistas ahí bien deportiva deportiva no es que a Santi le va a quedar muy grande ah sí ah sí es súper grande yo decía que porque como él va creciendo ah también cuando ya se lo puede guardar también cuando ya vaya creciendo se lo coloca va eso es de la Ángela bueno ahí está el regalo para Ángela también Ángela también esto lo que son los pantunclos eso va junto con el de él ah sí lo que eso lo necesita allá cuando tenga la bebé ángela ajá a ver si te quedan no sé si alguna vez estás ocupada ellas no están en las perezas están bien suavecitas para que sea buena hija mucho cuidado adiós pues señor que le haga bien entonces eso se lo entrega a doña a doña Miriam ah exacto hay que ellos se lo di bien que lo seleccionen para cada quien este lo voy a cortar con el diente ah que tiene elástico si elástico este ese ese suéter le va a servir muchísimo a Ángela cuando esté en su recuperación si mira ajá porque es bien bien esponjadito dijo es bonito para el frillo ajá desde ya ella lo puede usar si ajá por las mañanas se levanta mire ella póngaselos Ángela que se los ponga que se los coloque que se los coloque es para el frío ahí está ay que lindo ay el chavito y lo bonito que es grandecito así no le molesta a su pancita ajá le va a quedar desahogada ajá le quedan un poquito grandes pero así se usan grande pero a ella le va a servir bastante si le va a servir porque son bien calientitos chula que se los coloque ajá ay no ya se le ve bastante su pancita no pues la verdad se le agradece muchísimo a esta persona verdad que si yo tengo el nombre acá ajá ahí sabe marcela navarete marcela navarete como se sienten las pantuflas se sienten suaves si están suavecitas para que lo use desde ahorita exacto no pues la verdad que muchas gracias a la muchacha que hizo posible todo esto acá con esta familia va ya que pues ella pidió también de que se escogieran las familias que lo necesitaran pues si una de esas familias fue la que de verdad necesita su ropita ya que pues eh como pueden notar el cambio va a su ropita anterior de la ropita de ahorita verdad ya que pues eh hay otras quitas todavía ya en el carro va donde ella mandó la caja y pues eh se estará buscando personas ya más mayores porque ahorita solo queda ropa grande y para hombres y calzado para hombres y mar si si entonces se estará buscando para las demás personas que lo necesiten verdad si no lo sacaron si no lo sacaron y pues esto fue lo que el tocó para acá para esta familia realmente pues no se si ahí doña Miriam doña Miriam en algunas palabras para esa persona que ha hecho posible esto con su ropita va pues yo le agradezco bastante a esa persona que haya mandado esta ropita a mis hijos va y no tengo como agradecerles y las bendiciones no los voy a recibir yo no que los va a recibir ella y muchas gracias Y Ángela, ¿qué tiene que decir Ángela? Muchas gracias también por la visita, que ustedes vienen a visitarme y por mi bebé también. Y agradezco mucho a ella también, muchas gracias. ¡Eso va Ángela! ¡Bravo Ángela! Y las niñas, allá ve, digan, allá ve, muchas gracias, digan. ¿Acá ves? Digan, gracias pa' nena. ¿Aquí viene nena? Muchas gracias por mi ropita y por mi muñeca, digan. ¿Apues nena? ¿La ella ve? A esta, a la. Muchas gracias por la ropa que me mandaron. ¡Eso! ¿Ale la nena? Nena, ¿qué habla pues? Es bien chiviadita. La de ojitos dormilones es muy chiviadita. ¡Fabuelita, habla usted! Muchas gracias por mi muñeca y mi ropita, digan. Dígame, mamá. Muchas gracias por mi ropa y por mi muñeca. ¡Eso! ¡Bravo nena! ¿Y la otra? ¿Habla para nena? ¡Apues nena, no se quede atrás, ganele usted a la otra, güey! ¡Usted puede, nena! No, ella es la más chiviadita. Sí, se chivió. ¡Apues nena! ¡Apues nena! ¡Apues nena! No, pues la verdad, gracias a Dios, chicos, por esta bendición. Porque la verdad que, bueno, de las personas que necesitan acá, se ha entregado. Esta es la primera entrega de lo de la caja, ¿verdad? Sí, es la primera. Hay mucho más por hacer, hay más ropa que entregar, ¿verdad? Y aquí vamos a estar continuando con el labor, ¿verdad? De cumplir, andar entregando la ropa que ella mandó. Para que vea ella, ¿verdad? Que se le está entregando a las personas que de veras lo necesitan, ¿verdad? Entonces, fue un gusto poder estar acá con doña Miriam y Ángel, la verdad, y la familia. Bueno, la verdad que no sabíamos, o si nos había contado, se nos había olvidado, ¿verdad? Que tenía otra hija. Y el día de hoy venimos con eso. Ya no lo había comentado, mamá. Desde que entramos allá, se nos quedó viendo como que, ¿y esto es a dónde irán? Diría ella, como nunca tal vez nos había visto. Y cuando nos vio que venía, mamá se vino detrás de nosotros, diría. ¿Qué estará pasando? No, yo me quedé sorprendido porque, a menos, ella nos había comentado que tenía una hija. Exacto. Y entonces, no, y pues, de repente apareciendo, pues, qué bien va que... Sí, gracias a Dios que no la abandonen, ¿verdad? Sino que la vengan a ver, aunque se encuentren separada, ¿verdad? Pero lo bueno es que siempre tengan comunicación. Exacto. Bueno, ya que decía ella, nos comentaba, ¿verdad? Que tiene otra hija más todavía. Dos hijas. Ajá, entonces, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios. Así es. Y la verdad que, bueno, es una familia unida, ¿verdad? Yo estoy viendo acá a la... A la niña. Ajá, cómo están, ¿verdad? Entonces, la verdad que sí. Gracias a Dios por ello. ¿Y cómo va con el embarazo a la Ángela? Pues... ¿Qué le ha dicho la comadrona? Pues no sé qué día se me puso mala porque me dijeron, no aguanto mi cintura, yo no aguanto, me dijeron. Que tenía atravesado. Ajá. Entonces, por ello le estaba doliendo la cintura. Y donde ella se agachaba, entonces el pipí del bebé orinaba, entonces por ello le bajaba por debajo, ¿verdad? Sí, por eso ella se asustaba, porque como tenía mojado el brume, ¿verdad? Sí, pues. Ajá. Ahí. Pero primero ya está va a salir bien. Próximamente. Sí, primeramente Dios. Ángela. Ángela. Este, ¿tendrá su bebé entonces? Ajá. Primeramente Dios. O sea, ¿no le han dado una fecha exacta a la comadrona? Pues, la comadrona me dijo que ya no se pasa de este mes. Ya casi. Ajá. Sí, no se pasa de este mes, me dijo porque, o sea, que ya me dio el trasonido y dijo que esa fecha ya no iba a llegar. Ajá. Puede ser hasta mucho antes, si es posible, porque así sucede en veces. Ajá. Se adelantan los partos. Ay, no es que mío. Ja. A ver, yo siento miedo y ahora, eh. Nervios, nervios. Pero primero Dios todo va a salir bien. Sí, primeramente Dios. Así es. Hay que pedirle siempre a Dios, ¿verdad? Que Él es el que nos ayuda en todo momento. Exactamente. Sí. Bueno, entonces nosotros ya hicimos la entrega acá. Se le agradece a la persona que mandó, mandó este, lo que es la ropita va para, para las niñas. Que Dios la bendiga siempre y muchas gracias también a todas las personas que nos ven y nos apoyan. Sí. Sí. Bueno, entonces dejamos este video por acá, chicos. Así es. Y hasta en una próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias!